¡Suscríbete al canal! Están más que agradecidos con una organización local que les brindó una prótesis su historia más adelante. A sólo horas de celebrar el Día de Acción de Gracias, hay tres personas de nuestra ciudad muy agradecidas con una organización de Houston. Así es, Andrea. Bueno, y después de sufrir varios años sin una de sus extremidades, ellos muy pronto iniciarán una nueva jornada. Hoy María Corrales nos cuenta cómo esas prótesis de amor se convierten en el regalo perfecto durante esta temporada. Así es, Andrea y Osvaldo. Después de que estos tres hombres fueron aprobados para sus piernas ortopédicas, ahora comienza el proceso para crearlas. Este procedimiento tiene que ser preciso ya que al probarse su nueva prótesis, estas personas sentirán que tienen realmente una pierna. La vida de estas tres personas muy pronto estará tomando un giro positivo. Tras ser aprobados para una prótesis, rápidamente el proceso de medidas se lleva a cabo en las oficinas de LIMS of Love. Adelante. Jorge Hernández estará recibiendo primero su pierna derecha, seguido por sus dos brazos. Víctor Miramón y Alejandro Osorio también estarán recibiendo una prótesis para reemplazar la que actualmente no les queda. El proceso comienza aquí en este cuarto, con la creación primero de un molde. Cuando tenemos el molde le ponemos yeso, lo llenamos de yeso y sale así, ahí es donde queda la rodilla. Cada toque al yeso tiene que ser preciso. Con las medidas tomadas se comienza a quitar o cepillar material excesivo y poco a poco comienza a revelarse la forma de cómo la prótesis se verá. Mientras eso ocurre, en el horno se calienta un plástico especial que será el material de la pierna postiza. Aquí lo que están haciendo es que están tomando un plástico que estaba en el horno y lo van a formar con succión. Cada hoyo tiene que ser sellado y no puede existir ningún bulto. Ahora, si el plástico se rompe, el proceso comienza desde el principio. Entonces lo cortan aquí, donde tienen las marcas. Y aquí le ponen las fronteras. Y después de eso, aquí es como se queda la prótesis. Hasta este punto la prótesis es considerado un cono diagnóstico, ya que tendrá que ser medido con el paciente para ver si le queda bien. El producto incluye el tubo, el pilón y el pie. Si todo fluye bien, el cono diagnóstico es sometido ahora al proceso decorativo. Se mezclan los químicos y son puestos en un tubo y distribuidos uniformemente. No hay mucho margen porque lo queremos hacer bien y tiene que ser fuerte y no puede tener un lugar que está menos fuerte que el otro. Y no lo podemos tener que ser más grueso en una parte y menos en otra. Se tiene que hacer parejo. Y lo pueden hacer de cualquier color, pueden usar una camiseta, cualquier material se lo ponemos a poner para que salga como ellos los quieran. Ahora, dependiendo de la prótesis requerida, el paciente puede recibir su brazo o pierna nueva en menos de un mes y sin tener que pagar ningún centavo. Cuando ya se cura esto, se corta donde están las líneas y se ponen las partes de la rodilla y el pie y ya está todo listo para entregárselo al cliente. El producto final es este y aunque el proceso parece fácil, cada paso tiene su toque especial y cada tornillo tiene su propósito. Las prótesis varían dependiendo de la persona. Por ejemplo, si a un individuo le gustan los deportes, una prótesis especial es creada para esas actividades. Si hay un zapato en particular que usted desee, también eso es posible. Para estos tres hombres, este regalo de vida llega precisamente durante una temporada especial de agradecimiento. Una semana en donde inicia una nueva etapa en sus vidas. Ahora, se espera que en las próximas semanas estos tres hombres estarán recibiendo su prótesis completa y luego comenzará el proceso de rehabilitación. Les deseamos, por supuesto, la mejor de la suerte. Ahora, nada de esto pudiera ser posible sin las donaciones del público. Si usted desea ayudar a la organización de Limbs of Love, llame al 713-747-7647 o visite limsoflove.com. María Corrales, Noticias 45 Univisión, solo a las 10. Pues, tremenda labor la desorganización y qué increíble que ellos puedan otra vez caminar. Así es, pero efectivamente hay que recalcar, Andrea, que esto no es posible sin la ayuda de gente como ustedes que están en casa y que tienen la fortuna y tienen la bendición de tener todas sus partes del cuerpo. Así es.